Seguimos acá con sistemas de ecuaciones, ya vimos el método de reducción o eliminación vamos a hablar ahora de sustitución, sustitución que significa sustituir, sustituye entonces básicamente este mecanismo se utiliza cuando tú no quieres reducir las cantidades de variables que tienes sino que te quieres ir por otro proceso, este es más algebraico, la idea es empezar a hacer operaciones algebraicas con él Sistema de ecuaciones, ya vimos que estamos buscando dos valores que satisfacen ambas ecuaciones por eso normalmente se coloca la llave porque están como que agrupadas, están relacionadas las dos y estás buscando cuáles son esos valores que satisfacen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Imagínate por favor, imagínate por favor que tú lo que estás buscando es el valor de X ¿Sí? Nosotros en los ejercicios, en la práctica, paréntesis, en los ejercicios en la práctica vamos a llevar esto a la aplicación, a las situaciones cotidianas donde se va a representar de esta manera el doble de la cantidad de dinero que tienes tú más 5 veces la cantidad de dinero que tengo yo equivale a 1 pero la cantidad de dinero que tienes tú, negativa, porque la debes ahora más la cantidad de dinero que tengo yo equivale a 3 ¿Cuánto dinero tienes tú y cuánto dinero tengo yo? Entonces serían los valores de X y Y De esa manera lo que hay que hacer es la traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático y resolver el sistema de ecuaciones Muchas situaciones en la vida cotidiana se pueden presentar así pero cuando ya las tienes acá, tú tienes que buscar la forma de resolverla, ¿cierto? Entonces tú dices, pero ya va, yo necesito saber cuánto vale X Si necesitas saber cuánto vale X, es decir, la plata que tenías tú, vas a despejar porque estamos hablando de sustitución, vas a despejar la variable que no quieres por ejemplo, para que quede claro de las dos ecuaciones, la que es más fácil de despejar, ¿cuál sería? Ya la viste, está cierto Entonces, de esta ecuación que está acá, como tú lo que estás buscando es X vas a despejar la otra, Y porque hay gente que dice, no, yo quiero la X, voy a despejar X y termino obteniendo la otra Esa es la clave para llegar a las cosas más rápido Entonces, de esta ecuación, tú dices lo siguiente Bueno, de acá vamos a despejar la que no quiero es Y, en ese caso despejar Y, esta X pasaría al otro lado con signo positivo que haría que Y es igual a 3 más la X Y ahí tenemos despejada la variable que tú no estás buscando Esto que está acá es la expresión de Y relacionada con X y allí es donde se aplica la sustitución ¿Por qué? Porque de la ecuación que tú despejaste, la que no quieres esa expresión la sustituyes en la otra ecuación que no has tocado y te va a quedar todo en función de la variable que tú estás buscando Suena un poquito raro y como un trobo lengua pero vamos a ir haciendo el ejercicio para que se entienda Entonces dices Si Y vale 3 más X Mira esto Si Y estás diciendo que vale 3 más X y aquí en esta ecuación está Y pues ahí colocaríamos el 3 más X Eso es lo que significa la sustitución sustituye, quita esto y pon otra cosa que está relacionado con el ejercicio Entonces quedaría de la ecuación 1 vamos a poner acá una linecita de esta primera ecuación el valor de 2X más 5Y ahí donde iba Y tiene que dar igual 1 pero Y de la otra ecuación dijimos que vale 3 más X ah, sustituyes entonces el valor y mira lo que queda una ecuación donde solamente depende de X y qué pasa si tú despejas X de allí va a quedar el resultado de la variable que tú estabas buscando al principio si tú me dices a mí no, es porque yo no quería X yo quería era Y ah, bueno de la ecuación que tú quieras despejas en ese caso si querías Y despejas X cuando despejabas X y sustituías te iba a quedar ahora no en función de X sino de la otra que estabas buscando tú y aquí empieza lo que le llamamos la carpintería básica y clásica operaciones algebraicas aritmética operaciones combinadas despeje lo vimos en videos anteriores empezamos acá el 5 está multiplicando a estos dos términos recuerda que cuando tenemos una suma aquí nos está diciendo que tenemos este término se está sumando con todo este término resuelve primero lo que está adentro qué haría entonces que 2X más 5 por 3 quedan 15 5 por X que serían 5X eso es igual a 1 cuando agrupa 2X y 5X daría 7X más el 15 igual a 1 de aquí vamos a irnos para acá arribita 15 que está estorbando porque necesitamos despejar la X ¿cierto? 15 que está estorbando pasaría restando quedaría 7X ¿igual a quién? a 1 menos el 15 1 menos 15 cuando los agrupa signos diferentes se restan y quedaría menos 14 el 7 que está multiplicando pasa dividiendo y daría menos 14 dividido 7 por lo tanto X vale ¿cuánto? 14 entre 7 es 2 con el negativo menos 2 ¿qué significa ese menos 2? que eso es lo que debe valer la primera variable menos 2 ¿cuánto vale la otra? ah no pero es que lo voy a hacer aquí no mira lo tienes acá recuerda que la despejaste al principio eso es lo que vas a utilizar si ya la tienes despejada de un principio la otra variable para obtener el resultado completo es más práctico ya tienes que X vale menos 2 a de 1 si ya Y valía 3 más X pues ahí colocas el menos 2 ¿cómo queda? mira lo siguiente Y igual a 3 más el valor de X ¿cuánto es el valor de X? menos 2 y de aquí sacas la cuenta y te queda que Y vale ¿cuánto? 3 menos 2 Y debe valer 1 ya tienes el par de valores te lo traes para acá un momentico y dices vamos a ver si es verdad esto vamos a ver si es cierto si X vale menos 2 y Y vale 1 debería cumplir ambas ecuaciones te invito a que siempre que hagas un sistema de ecuaciones prueba a ver si es cierto ahora si estamos en una evaluación en una prueba como tal donde influye tiempo allá vamos a tener otras estrategias y otras formas de plantearlo pero aquí quiero que quede claro los mecanismos de resolución de sistemas de ecuaciones entonces te vienes para acá si aquí vale menos 2 lo colocas aquí y si Y vale 1 lo colocas acá y debería valer 1 el resultado entonces vamos a colocarlo mira 2 veces el valor de X X dijimos que es menos 2 más 5 veces el valor de Y Y dijimos que vale 1 eso debería valer 1 vamos a decir eso es cierto vamos a decir da 1 2 por menos 2 daría menos 4 más 5 por 1 que es 5 menos 4 más 5 mira que da 1 es decir que correcto en la siguiente ecuación lo aplicas también eso es más fácil de sustituir cierto en la siguiente ecuación menos X cuidado con el menos X porque es menos el valor de X que nos dio menos 2 cuidado con las operaciones con los signos más el valor de Y que es 1 debería dar eso igual a cuánto igual a 3 si o no menos por menos da más 2 más 1 mira que si efectivamente dio 3 conclusión encontramos el par de valores XY que satisface la ecuación tanto la primera como la segunda el sistema de ecuaciones ha sido resuelto entonces básicamente el proceso de sustitución que es lo que busca tú de una de las dos ecuaciones defines y decides cuál despejar entonces dices bueno la que está más fácil es normalmente lo que se hace de estas dos la que está más fácil de despejar es esta ah bueno como no te importa en el fondo cuál variable quieres primero es irrelevante cuál despejas entonces tú dices bueno si despejas de aquí una de las dos daría Y igual a 3 más X esto cuando ya la tienes despejada es donde se sustituye por eso se llama el proceso así ¿en dónde? en la otra ecuación que no has tocado mira que 2X más 5 por Y aquí es donde estaba la Y colocamos y luego despejas te da el valor de X y el resultado lo metes aquí en la primera ecuación y te da cuánto vale Y ya tienes el par de valores ya lo resolviste ¿te gustó? des un like un comentario no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que voy montando videos en esta secuencia de lista de reproducción de álgebra y todos los temas que vienen de Epsilon Preu no olvides aquí darle suscribirte y aquí la lista de reproducción para que te dejes llevar chao ¡Gracias!